Sí, efectivamente hemos recibido una comunicación del Colegio Médico Nacional, donde se instruye a todos los colegios departamentales a acatar disciplinadamente la medida del paro movilizado del día miércoles a partir de las cero horas. Nosotros tenemos una posición clara, nosotros hoy día estamos defendiendo porque queremos justicia, o sea, estamos exigiendo justicia y lo que más queremos es que la justicia realmente hoy día llegue a Bolivia y que los profesionales de salud ya no sigan encerrados sin tener ninguna investigación hecha. Bueno, estaríamos hablando de aproximadamente, no solamente de los médicos, sino de todas las profesiones, estamos hablando de aproximadamente más de 50.000 médicos y otras profesiones. Tenemos una reunión hoy día en una amplia que tomarán las estrategias para el paro del día miércoles.